¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que vengan. Acá seguimos con Goose, el juego del gancito. Vamos a avanzar. Vamos a seguir a la parte de la ciudad. Y acá seguimos con la parte de la ciudad. Vamos a ver qué onda que nos encontramos en esta ciudad, en Virgolandia City. ¿Qué mierda es esto de agua? Ok. Está re tapado, boludo. Opa, tengo una botella de vidrio. ¡Ay no! ¡Se me quedó el pico! Ah no, pensé que se me quedó el pico. No, no puedo agarrar la pelota. ¿Cómo va a agarrar la pelota, boludo? Con el culo va a agarrar la pelota. Ah no, lo empujo. ¿Qué es esto? ¿Tengo una cabina telefónica? Ah, acá está. Tareas. Rompe la escoba. Encerrar al chico en la cabina. Hacer que el chico use las gafas equivocadas. Hacer que alguien compre sus propias cosas. Salir por la tele. Ir de compras. Poner la cesta. Cepillo de dientes. Papel higiénico. Cepillo del pelo. Conservas. No sé qué es eso. Producto de limpieza. Frutas y verduras. Bueno, vamos a romper la escoba. Vamos a ver qué encontramos por acá. Acá tenemos al chico de las gafas. Hacer que se caiga. Ok. Vamos a ir buscando que hay por acá. O que hay un lugar de venta. Escoba. Esta es la escoba. No, no, pará. ¡Eh, eh, eh, eh! Loco de mierda. O loca, no sé qué cabrón sos. Bien. Está cerrado acá. Seguramente por ahí avanzamos. Producto de limpieza. O tiré toda la mierda. Bien. Un cepillo de dientes. O sea, eso sí le compre. Ok, ya tenemos que hacer algo. Y qué más podemos poner aquí. Vamos a ver. En primer lugar, vamos a tirar todo. Vamos a mirar lo que trae. ¿Cervillera me voy a poner un cepillito? Patanga. ¿Ahora hay que ponerlo en la cesta? ¿Qué se pone acá? ¿Esta? Sí, pero acá no vente la escoba, papá. Me voy llevando la cesta para más lejos porque no quiero que me la te miden chorier de vuelta. Y vamos a seguir con lo primero que es romper la escoba. Ah, no me tiene que ver porque si no me caga es cobazos. Deja de puta bien. Lo tengo que ir agachado. Porque voy a estimerando. Ah, por qué bien. Tengo que ir agachado y escondido. Ahí me la llevo lejos. Voy a buscar la escoba. ¡Corre gato! ¡Corre! ¡Corre ganso! ¡Dale ganso de mierda! ¡Dale que va a venir la vieja! ¡Corre! 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 ¡Vamos! 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 Si, creo y ya la parima. Sí, creo y ya la parima. Voy mejor a jugar así. Vuelvo. Más lejos, se ve mejor. ¿Los dejamos lo más posible para no nos vea la vieja? Concha, está ahí. ¡Eh! ¡Tu papel higiénico, hija lesbiana! Y como no la rompen con las escobas. Hasta que lo piense. Gracias. Y le voy a dar estas gafas al chico, para que usara los lentes bien trichos, para los falsos. Toma. Listo. Genial. Una menos. Hay que hacer que el chico corra hasta la cabina telefónica. Hay que hacer que el chico corra hasta la cabina telefónica. Bien. ¿Romper la escoba? ¿Cómo rompo la escoba? Hacer que alguien compre sus propias cosas. ¿Cómo hago eso? O dándole el avión. Una, dos. Es que dándole el avión. ¿Eso o las ha ponado? Ahí está. Sí. Vamos a buscar el avión. Perfecto. ¿Y ahora? Tengo que hacer... ¡Ah, está ah! La estamos buscando. Tengo que gritarle para que pase para allá y ahí no encuentro. Vmon el perro, vmon el perro. Vamoaaaaaaaaaun. Vmon el celular. Ahí no encuentro, ahí no encuentro, ahí no encuentro, ahí no encuentro. ¡Que lo compe! ¡Que lo compe! ¿Lo va a confiar? Dice que es de él, pero no dice que no, que lo está robando Ok Bien, está, está ¡Ja, ahí está! Que hacer que alguien compre súper pescosas, bien Ahora, la siguiente es Salir por la tele, ¿cómo salir por la tele? Vamos a poner, vamos a ver que lo ponga a un lado y vamos a ver cómo conseguirlo Lo puse ahí arriba, bien Ya está, bien ¡Corre, corre, afátelo! Bien, ya tengo el chipadate, lo Entonces, si hago así ¿Cuántas? Sí Conservas Ah, conservas deben ser las latas de comida Claro, conservas Qué pelotudo que soy conservado Que queda la conserva y ya está bien Ahí está, perfecto Perfecto Quería salir por la tele y romper la escoba ¿Cómo la rompo? O sea, ayudándola con el walkie-talkie, seguro que sería para que se caiga encima Ah, romper la escoba ¡Ah, romper la escoba! ¡Oh, así es! ¡Lol! Nuevo elemento lista Encerra la tendera encerra la tendera encerra la tendera en el garaje y salí en la tele ¿Cómo va a hacer algo en la tele, boludo? Oh, por lo que supuestamente vi Hasta que le paro en el culo, pero lo que supuestamente vi, cuando encierra el niño en la cadena telefónica, agarra Y llama a el que está al lado, o sea, la tienda de al lado electrónica ¡Vamos, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Ahí está ¡Salía en televisión! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cobre, puto! ¡Qué genial! Bien, quedaría encerrar a la tendera en el garaje Y ahora esto, supuestamente, es afándome algo Y la hago que me siga ¡Ah, te acabe! Le dejo algo acá, a ver que lo piense La dejamos pasar, boludo ¡Está acá mi película! Ahí está ¡Pima! ¡Adentro! ¡Ja, ja! ¡Qué empajero! Listo, completado Ya vamos a ir por allá Y me voy a abrir la reja para poder seguir avanzando Así que bueno, gente Espero que les haya gustado el video de hoy Nos vemos en un próximo capítulo de El ganso manso Que se toca el ganso, no, pará Así que bueno, gente, un saludo Nos quiero un montón, cuídense y pa' Chao, espero que les haya gustado, bienvenido ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.